No sé... ¿Cómo se llaman? Nada, a ver... Aquella la Manuela se irá a su lugar a la cora y luego vuelve... Directamente... Sí, es que la vamos a cuando la saco... ¡Hola, Dana! ¿Qué pasa, guapa? ¡Hada! ¡Hola, guapísima! Joder, esta llegó Esqualidad y sigue Esqualidad, la pobre... ¿Quién está? Esta, esta... ¿Qué son así? Ya han gordado, ¿verdad? Si me lo dijeron, me dijeron... ¡Madre mía! Esta va que vamos, no es como devoraban las dos... Ya, a ver... Hombre, si es que eso cuando fue ayer... Ayer llegué yo con un cachorro de mastín a mi casa, igual... O sea, los pobres... Digo, pero por favor... Estaba peor todavía, ¿eh? No, 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 sí, sí... Pero vamos, ya ha salido tan poquito la... Ya, a ver... Pero era un esqueleto aquella... A ver... Bueno, macho, el vídeo... A ver, para que os vean el movimiento la gente... ¡Hada! Y la mamá de esta ya está en una casa de acogida... Qué más buena la madre, macho... Sí, de esa... Pero que dicen que...